Un launcher Como os dije cascañuel se da a la venta Las galletas de jengibre Las galletas de jengibre Ok Los duendes, las esquinas navideñas Y el iceberg, el puto iceberg Ok Ok Hola queridos amigos de youtube Que tal, yo soy Caotico Y en el video de hoy les traigo Unas jugadas bastante extrañas Divertidas, algunas épicas Que me han sucedido en esta temporada 7 Que lo disfruten No no no, pero pará Yo me quería bajar, porque salió volando esto No 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 no, pero como pará Puta, pero pará, como me bajo de acá Tiene nitro y todo esto Y no me puedo bajar Como me bajo esto Pará, mirá Espacio, espacio No no, pero que clavas nitro Pará, uy le apreté espacio Salir con la E dice Ah, tiene que mantener apretada la E Me cago en su padre What, mirá, mirá el compañero, mirá el compañero Mirá, 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 mirá What Ok Ok, pará, pero este chabón va resbalando De panza en el piso Cádiz Ahí vamos, ahí vamos Viene otro Tengo rivales aéreos No 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 Me salvé agarrándome una tirolesa Me tiraron con la avioneta y me agarré una tirolesa en el aire No, y la tirolesa mejor fuera zona Voy de vuelta Ya Hijo de puta Le pegué otro, le pegué otro tiro al avionete Ya, mirá, una volando en el aire Te bajo, te bajo Son los últimos, eh, son los últimos Ooooooooo Baby Uuuu Uuuu Re manija esos locos Se también está a chocar Si, ahí voy, eh, voy a abrir el cubo acá al atrás Ujuuu Yo le pegué a la cabeza, pero por mucho de suerte, eh Le pegué al avion Pa' acá vos Ya se la calcule, le estoy pegando todas las balas Por lo menos los aviones Por lo menos los aviones A Ay, por nuevo, mirá, mirá, mirá Le rompí el avión el otro Al otro Al otro mal le rompí el avión Que se se puede disparar Y acá arriba Dale, decíla dónde está ¿Y cómo la agarro? Saltando No, me morí ¿Dónde había que me acerder del espacio? Casi me muero, boludo Me quedo en serio Me tiran de arriba de la montaña Oh, baby A 150 metros, me voy para arriba ¿Dónde están? ¿Arriba? Sí, arriba, arriba, voy subiendo ¿Cómo se está más agilada, boludo? Saltás, saltás y lo agarra Ah, sola No me resuelves idea hoy con esto ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí maligno? Les tumbé a uno Otra vez, le pegue al otro, le pegue al otro A tirolesa, a tirolesa, a tirolesa Ah, ya están, ya están Guarda, guarda, que no suban, no suban la estructura mía ¿Por? ¿A dónde están? No, por esto Porque me trolleó la tirolesa, boludo, me soltó Ah, me lo saltó al tiro Oh, salta otro tiro más, dale No, 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 no Arra acá Tengo hecha pista Bájate, bájate Necesito ya Estoy saliendo, boludo, te ayuda Me estáis, me estáis, me estáis En el mismo Veo, boludo, que le he tumbado a uno desde casa Ahí lo usaron A ver el puto Estaba bien ¿Dónde están? No llegué, ahí está que estoy viendo Ahí viene el otro guarda Está dentro de la casa Está dentro de la casa Ya fue, matelo ¡Ve, me metí a mí! ¡Woohoo! 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 ¡Ay, en esta torreta tengo torreta de mal, pedo! ¡Woohoo! ¿Cómo me haces el calchi? ¡Woohoo! ¡Yo tengo cuatro! ¡Woohoo! 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 se perdió el avión, se me subió a él negro hijo de mil, todavía se fue guarda de avión, guarda de avión, guarda de avión guarda de avión, guarda de avión, mira, mira no tengo gente acá tráemelo Pontelli, tráemelo dile, 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 ni paso en el aire bueno gente, espero que hayan disfrutado mucho del video si así fue, ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita para notificarse cuando subo videos déjenme un buen like en el video y pronto estaremos, tal vez, haciendo sorteo de algún juego así que, no olviden de dejar su like si quieren que esto suceda dejen un comentario si quieren que los saluden en el próximo video gracias por ver y suerte queridos amigos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima